Cuando se habla de servicio profesional de carrera, es decir, que las y los mejores estén en los espacios públicos, siempre hay resistencias y cuestionamientos, principalmente de los grupos en el poder que están acostumbrados a que ingresen las amistades, los compadrasgos y aquellos que pueden ayudarles a generar actos de corrupción. Y si bien este servicio profesional no ha sido el más eficiente en todo el país, hoy se da una gran oportunidad con las nuevas autoridades municipales. Hay que repensar el servicio profesional de carrera ahora desde los municipios, arrancando con ellos para poner el ejemplo en los distintos niveles de gobierno, ya no de la federación hacia abajo. Y hoy podemos plantear cinco consideraciones para que este servicio profesional desde los municipios pueda ser útil para la sociedad. Primero, se tiene que iniciar por un puesto clave, por un puesto técnico importante. Servicios municipales, el área de obras públicas, la tesorería o la contraloría. Se tiene que seleccionar y dar un tiro de precisión. Después, tenemos que pensar y poner en manos de las y los expertos el nombramiento de las y los expertos. Utilizar los colegios de profesionistas, las universidades, para poder nombrar y dar este primer paso hacia la ciudadanización. También debemos emitir una convocatoria pública transparente en cada una de sus etapas. Una convocatoria que haga participar a la gente para pasar de la legitimación de la élite técnica a la legitimación del pueblo que conozca que realmente se están nombrando a las y los mejores en esos espacios de alta injerencia presupuestaria y de poder municipales. Después, un cuarto elemento importantísimo tiene que ver con la construcción de un consejo, de un comité, de un órgano, de la ciudadanía que paralelamente al cabildo vaya construyendo la convocatoria, vaya vigilando y una vez nombrando, vaya fiscalizando y pidiendo cuentas a estas o estos funcionarios. Finalmente, un presupuesto mínimo, importantísimo, pero también agarrando y basándose en la reducción de costos de instancias como las universidades y las organizaciones de la sociedad civil. Hay que hacer sinergias, hay que hacer colaboraciones y convenios. El servicio profesional de carrera puede partir desde los ayuntamientos con voluntad, con sinergias y, por supuesto, con una gran capacidad de unir los esfuerzos de colegios y universidades. Así, en los municipios se podrán construir buenas noticias en el país y aquí en Oaxaca.